Tienen que buscar a Jehová, a 1 Samuel 75, digo, reunidas, todos serán ahí mismas, y yo oraré, o sea, buscar, poner las rodillas en el piso, y buscar con humildad, y orar, decir, Señor, yo no estoy satisfecho de como yo estoy. Yo no estoy satisfecho con el vero espiritual que yo estoy. Yo sé que hay algo más, hay algo aún mucho más que tú puedes hacer con mi vida. Yo no estoy satisfecho con el vero espiritual que yo estoy. Yo quiero algo más. Hay algo cómico que hubo un libro llamado Hombres de Dios, hace muchos años, y una casa publicadora aquí en Estados Unidos lo editó, estaba en inglés, Men of God, Men of God. Y un hombre le dio, y le gustó, iba a dar una copia a cada uno de sus empleados, y llamó a la editora, la editorial, y le dijo, mándame estas copias del libro Hombres de Dios. Y la editorial en Chicago, en Chicago no hay Hombres de Dios, búsquenlo en Los Ángeles, o búsquenlo en San José, o búsquenlo en Los Ángeles, porque aquí no hay. ¿Me entendió mal la hermana? Yo les pregunto, ¿hay hombres y mujeres de Dios en San José? Porque vimos el soldoso, las lágrimas, el arrepentimiento aquí adelante, y dijo el prepastor Erasmo hoy, que los primeros que pasaron fuimos nosotros los pastores ayer. Eso se llama humildad. Y eso conmueve el corazón de Dios. Porque Dios detesta, aborrece, odia, el orgullo a su verbo, porque fue el primer pecado de los camaradas, que Dios lo echó afuera del cielo. Odia, lo detesta, tiene pavor, fue el primer pecado, y está en Ezequiel 28, en Isaías 14, ¿qué dice? Él ya lo que dijo, mi famosura, soy hermoso, soy hermoso, yo subiré, me saltaré, pondré, y seré igual al tiso. Él es loco, solo loco, parece igual al tiso. La criatura quiere ser igual al creador. Ahí está como se recuerda cuando usted busque con el corazón. Cuando usted llora, recuerde ahí el 5715. Yo, el Señor, que vivo en un lugar, en un trono alto y sublime, como dice, ya se dice. En un lugar alto y sublime, inalcanzable. Pero también vivo y habito con el contrito y el humilde de corazón. Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, también habito, también vivo, con el contrito y el humilde de corazón.